Un total de 30 profesionales de enfermería de hospitales y centros de atención primaria de las tres provincias se han reunido en el octavo encuentro de enfermería de alergia de la Comunidad Valenciana. Es una especialidad un poco complicada en el sentido de que abarquen muchas cosas porque no son los espolens o el sácaro de la pol, sino también la alergia a medicamentos, la alergia a alimentos, el socan afilácticos, como han visto así, el sangio de emes. Crec que hay un colectivo de enfermeres y enfermeras que cada día se empoderen más en muchos campos que abans se dedicaban los metes y ahora que la enfermera tiene un papel importantísimo. Durante el encuentro se han expuesto temas como la experiencia de la aplicación de monoclonales o el uso de placebos. También se ha mostrado cómo enseñar a los pacientes a automedicarse en su domicilio tras una crisis de angioedema hereditario. Hay pacientes que tras un proceso emocional, tras la menstruación, cuando son crisis de estrés, normalmente suelen provocar deformaciones en una enfermedad rara, entonces los diagnostican de otra cosa. Entonces por eso la importancia de la automedicación en su domicilio. En la jornada se ha celebrado además una mesa redonda sobre inmunoterapia, que consiste en la administración lenta y progresiva por vía subcutánea de los alergenos a los cuales el paciente es sensible, para que su organismo se adapte a ellos y los tolere sin manifestar enfermedades alérgicas como asma o rinitis. Nos encontramos con un problema de seguimiento de estas vacunas por parte de primaria. Este seguimiento es muy importante para el buen control de la enfermedad alérgica por parte del paciente. Entonces necesitamos tener unos manuales, unos pautas para que tanto primaria como hospitalización trabajemos todos juntos en una misma línea. Un taller de polenes ha mostrado la diferente tipología de estos, así como los más frecuentes en la comunidad y los meses de mayor incidencia. En chiquet sobre todo tenemos el sacaros de la pol y la alternaria, y ya después, conforme hemos hecho en machos, pues tenemos las gramíneas, el polen de la olivera, tenemos la paritaria, muy típica en la área mediterránea, y en la banda de Alacant tenemos, por ejemplo, la sanzuela. Existen captadores de polen a lo largo de la comunidad. Su ubicación y la lectura del polen captado por ellos puede consultarse en la página web de Abai. ¡Gracias!